Bienvenidos al canal, hoy hablaremos del arándano, del arándano en Perú. El arándano forma parte de la familia de berries, vallas o frutas del bosque. Se cultiva principalmente en la libertad y como no en Lambayeque, pero también en los valles de Lima, Guaral y Cañete. El arándano es originario de Europa. Asia y América del Norte se cultiva en muchos países, como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos y Francia, pero ninguno como en el Perú. En 2021, las exportaciones peruanas de arándano alcanzaron los 1.221 millones de dólares, un crecimiento del 17,2% en comparación al año 2020. El arándano es una fruta muy rica en nutrientes, por ende es muy cotizada. Contiene vitaminas C, E y minerales, como el calcio, el fósforo, el potasio o el magnesio. También contiene antioxidantes, que ayudan a proteger el cuerpo de los daños causados por el envejecimiento. Los arándanos tienen una infinidad de beneficios para la salud. Se ha demostrado que ayudan a prevenir enfermedades del corazón, mejoran la salud mental, reducen el estrés y mejoran la memoria. También se ha demostrado científicamente que el consumo de arándanos reduce el riesgo de cáncer de colon. Hay algo que los arándanos no hagan. Y Perú, como no, siempre Perú, es el principal exportador de arándanos del mundo, con casi 300.000 toneladas anuales. Perú es el país que más exporta arándanos. Pero ¿cómo comenzó esto si hace menos de una década Perú no exportaba arándanos? Y hoy en día ha logrado posicionarse en el lugar más alto en el mercado internacional, a tal punto de convertirse en el mayor exportador mundial de arándanos. El crecimiento ha sido realmente exponencial, y en el camino se ha generado muchísima mano de obra. Según la Asociación de Productores de Arándanos del Perú, Pro Arándanos, la libertad encabeza el ranking de envíos, seguidos de Lambayeque, Lima, Ica, Ancash, Piura y Moquegua. Además, calculan que la campaña nacional 2022-2023 cerrarían con envíos de aproximadamente 285.000 toneladas, 28% más que la temporada anterior. Pero a medida que la industria peruana del arándano continúa su expansión, se enfrenta a crecientes retos para seguir siendo sostenible. Y es importante hablar esto en el canal, ya que muchos de ustedes me mencionan que solo hablo de lo positivo, pero obviamente todo tiene su lado B, su lado un poco negativo. Y en este caso sería, por ejemplo, la escasez de agua, así como por ejemplo la reducción de los precios debido a la gran oferta. Y un gran reto también es la mano de obra, que está siendo muy reducida últimamente. A estos retos se enfrenta el mercado, la industria de arándanos en Perú. El continuo crecimiento del arándano peruano contrasta con su principal competidor, su país vecino y muy querido Chile, que es su principal competidor en la región. Solo entre enero y agosto del 2022 se produjo una caída del 6% en las exportaciones respecto al periodo anterior. Esto en Chile, obviamente. Las diferencias entre ambas naciones repercuten principalmente en la parte logística, ya que Chile tiene una grave escasez de espacios en los buques, que impulsa el aumento de los precios, sobre todo con el escenario actual mundial en esta conyuntura. Y siguiendo esta línea, son varios los factores que han permitido que Perú supere a Chile y se convierta en el principal exportador de arándano en el mundo. En un inicio fue muy atractivo el mercado estadounidense para el Perú. Así comenzó todo, exportando hacia los Estados Unidos. Considerando que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales productores de arándanos en el mundo. Y como dato no menor, una gran parte de su producción se destina solamente al mercado interno. Otros factores que contribuyeron al sector y al crecimiento de la industria fueron el mayor desarrollo genético de variedades y las condiciones climáticas favorables para su producción. El clima de las zonas productoras es bastante templado, lo que asegura una buena calidad y producciones tempranas de arándanos. Y hay un factor súper importante. Los acuerdos internacionales que tiene el Perú han sido determinantes para este producto. Para el crecimiento de esta industria. Esto ha permitido que se abran nuevos mercados. Que Perú lleve su arándano a nuevos países. Que Perú lleve su arándanos a nuevos continentes. Y gracias a esto el Perú ha logrado posicionar el arándano en países como China, un gran productor de la fruta. Al igual que Estados Unidos. Y es importante mencionar que China es uno de los mercados que más está importando arándano peruano actualmente. En términos porcentuales. Teniendo un mercado de 1.400 millones de habitantes. La demanda de confección peruana, típica con insumos locales, ha tenido una excelente acogida. La quinoa, palta y arándanos seguirán siendo los alimentos preferidos de aquí a décadas en el mercado asiático. Y esto no hace más que posicionar mucho más valga la redundancia a Perú. Pero mientras se busca crecer más y satisfacer la demanda de los consumidores. La industria peruana, como ya mencionamos, se enfrenta a retos para seguir siendo sostenible. Hay restricciones que son importantes y que impiden que este sector siga creciendo. Como las restricciones al nivel máximo de plaguicidas, la búsqueda de precios más atractivos en el mercado, la producción orgánica que por alguna razón es mucho más atractiva para los consumidores. Son factores muy importantes en la industria del arándano. Y que pueden evitar o no que esta industria siga siendo sostenible. Y también es importante mencionar la tecnología que se usa a la hora de producir arándanos. En medio de una mayor competencia internacional, las agroexportadoras peruanas han buscado diferenciarse de la competencia. Siendo por supuesto más eficientes con sus costos e invirtiendo a la par en tecnología. En tecnología más sustentable, valga la aclaración. En Perú existe mucho arándano orgánico y se está tratando de innovar en cuanto a la fertilización orgánica. Esto se está tratando de potenciar en el laboratorio. Algunas agrícolas ya trabajan con la medición de huella de carbono. Y cuentan con certificado azul, reconocimiento otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. A usuarios hídricamente responsables. Algunas empresas ya tienen un sistema que miden el consumo de agua por árbol. El ascenso de los productores de arándanos en la última época ha sido prometedor. Y a la vez precipitado. Pero superar los retos medioambientales que ya mencionamos será vital. Para que Perú consolide su posición a nivel internacional. Como primer exportador de arándano mundial. Corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Sabías tú la importancia tal del arándano en el Perú? Y el mercado que representa a nivel mundial. ¿Cómo puede ser que una fruta tan diminuta pueda ser tan preciada a nivel mundial? ¿Qué te parecen las iniciativas del Perú para que su industria crezca? ¿Qué medidas pueden tomar para que su industria sea sostenible? ¿Para que esta hegemonía dure en el tiempo, persista y se posicione muchos años a nivel mundial? ¿Qué otros factores crees que son importantes para el sector de arándanos y se me olvidó mencionar? Déjame tu opinión en los comentarios. Para mí es muy importante. Leo cada una de sus opiniones. Dale un like si te gustó el video. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias!